¿Algún culero que tiene alguna enroña conmigo? Pues que venga y me busque aquí Que me busque aquí en Tocoba ¿Algún culero de ustedes? ¿De esos que pasan ahí buscando pleito? Búsquenme en Tocoba, hijos de puta Ah, si tantes la piquilla que se traen con uno Aquí los espero No se caguen Aquí los espero cuando quieran y a la hora que quieran ¿Sí? Así que el culerito que tenga algún problema conmigo Algún problema personal conmigo Búsquenme aquí en Tocoba Vengan acá y arreglemos esos problemitas Pero no anden de culeros tirando mierda en las redes sociales ¿Sí? No anden de culeros No sean tan puposudos Todo el tiempo pasan ahí sudando calenturas de otro Yo no les debo nada a ustedes culeros Ya saben, aquí paso en Tocoba yo Y cuando quieran, aquí los espero Ya la cagan Que todo el tiempo, que chacal, que no sé qué Que violador, pelenme la perra No jodas culeros Esperan más mierda, aquí los espero cuando quieran culeros Si tantos huevos y jimroñas tienen conmigo Pues aquí los espero Vengan a buscarme Tantos mierdas de ustedes Es inventado Lempira Ese perro es un viejo basura de Tegucigalpa Viejo cara de pan sin sal Jue puta Vos sos uno que ya días te la traes conmigo ¿Por qué así tanta cosa tenés conmigo? Jue puta ¿Por qué no venís a Tocoba y nos miramos las caras? Vení buscame a Tocoba, hijo de puta Y yo no te he comido nada a vos, perro Vení a Tocoba, hijo de puta Vos que sos de Tegucigalpa Si tantos huevos tenés como tenés los huevos de criticarme en este canal Vení a Tocoba, hombre, buscame aquí Buscame aquí, hijo de puta Para que miren de qué estoy hecho ¿Sí? Buscame aquí en Tocoba ¿Ah? Ya días te la traes conmigo Yo a vos ni te conozco Pero es que me critiqués, basura Vení a Tocoba a buscarme, hombre Aquí te reto que vengas Si tantos te cuelgan los huevos ¿Por qué no venís a Tocoba? ¿Ah? Vení a Tocoba Es más, es de aquí de Tegucigalpa Un viejo cobarde ese Es un viejo cobarde payulo Vení aquí a buscarme, hijo de puta Para que mires Me gustaría que tuvieras los huevos Y decir Vení a Tocoba a buscarte y que vengas Pero veníte preparado cuando vengas a buscarme Veníte preparado cuando vengas a buscarme Es que Tocoba No vengas como mamita a buscarme Porque conmigo te vas a romper la madre Porque yo como amigo soy amigo Pero cuando me buscan por la mala También no me dejo de nadie Me gustaría que tuvieras los huevos Así como tener los huevos de criticarme De tratarme, de juzgarme Me gustaría que vinieras a Tocoba Viejo culero Faldudo, vos sos un faldudo ¿Sí? Ese es lo que sos vos Un viejo con falda Te pones a criticar a la gente Como que vos me conoces a mí Deberías de venir aquí a Tocoba Para que me digas de qué estoy hecho Te reto, te reto que vengas O decime en alguna parte Donde nos podamos romper la madre Vos y yo Pero llévate tu cohete Porque conmigo Yo te voy a dar plomo Hijo de puta Conmigo no El día que esté ahí Yo te voy a dar plomo Yo no te voy a andar con lástima Llévate tu cohete Yo te voy a dar Por donde no te han dado Hijo de puta Porque yo con vos Nunca me he metido Ya la cagaste Desde tiempo Llevas difamándome Desde tiempos Y yo he metido Yo te voy a dar plomo Y yo me he metido Y yo te he metido Ya la cagaste Yo le voy a dar plomo Yo le voy a dar plomo